¡Muy buenas a todos amigos! Soy Vlad, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a abrir todas las cajas de Skin Club Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! ¿Habéis oído bien chicos y chicas? Vamos a abrir todas y cada una de las cajas que tiene esta página Y si queréis probar suerte al igual que yo en Skin Club Os voy a dejar un enlace en la descripción Que además del dinerito extra os hará entrar en sorteos de cuchillos semanales Y dicho esto vamos a ver las distintas formas que tenemos de depósito Tenemos tarjeta, tenemos thrashle Tenemos G2A que ofrece más de 200 métodos de pago Tenemos payment wall, tenemos skins Tenemos tarjetas que añaden balance a la página Y con las cuales simplemente tendremos que cambiar el código Pagaríamos con Paypal, PaySafeCard o KingWin Y por último, criptomonedas Así que dicho esto chicos y chicas ¿Cómo voy a hacer el vídeo dinámico? Porque son más de 100 cajas si no me equivoco Voy a hacer una batalla Os recuerdo que Skin Club ofrece chicos y chicas Batallas entre amigos, entre desconocidos Y también con robots de la página Os recuerdo que para que os fijéis Esta página tiene el sistema de Probably Fair Que significa que cada caja que se abre La página te demuestra por qué ha salido esa skin en cuestión Por lo tanto es totalmente legal todo lo que se hace Por eso me fío evidentemente de esta batalla Que van a ser de muchísimo dinero Casi 4.000 dólares según he podido sumar Para que esto no sea como digo un vídeo eterno Voy a decir al editor que esto lo haga a cámara rápida Y tendremos la batalla Y ya tenemos la batalla de cajas creadas ¿Cuánto me he tirado? Un par de minutillos Como veis son 103 cajas las que hay ahora mismo Chicos y chicas 3.881 dólares Y bueno, no hace falta ser adivino para deciros Que si pierdo, pierdo 3.800 dólares Si gano, espero que sea bastante más Chicos y chicas La suerte está echada Espero que reventéis el vídeo a like ¡Vamos al lío! ¡No solo puede ser 50! ¡No! ¡No! Bueno, pues tengo que dejar las cajas chicos y chicas Y hacer otra batalla En fin, claro, me han dejado el culo completamente roto Otro chacidito de dedos Vale, lo voy a dividir en 3 Al salir 103 cajas Serán 46, 50 y luego 3 cajas Ya veré como lo hago Pero primera batalla creada chicos y chicas 700 dólares contra John China Así que vamos al lío Oye, una cajita de 5 dólares nos ha dado 15 Maravilloso Aquí volvemos a ganar Habrá cajas que valen mucho más Por eso tampoco es que me fíen mucho de lo que salgan en las primeras Son 700 dólares chicos y chicas Empezamos de momento bastante bien Aquí viene una de las importantes Creo que él me va a ganar ahí 10 dólares Bueno, más o menos vamos y ven chicos y chicas 5,99 Venga, sensacional Ganar la primera batalla de cajas Personalmente me haría muy feliz Para coger el ritmo Porque luego viene lo gordo Como digo, empezamos con 700 y son 3.800 He quitado los 8 para el final Pero si así veis Todas las cajas Y a ver cuál es la que más alegría nos ha dado de todas Pues a más 7 no la conocía Muy bonita tío Vale, revólver Yo creo que de momento voy bien Aquí empezamos en terreno pantanoso Chicos, estas cajas ya valen más Como veis 45 dólares Ahí hay una de 150 Menos mal que esa SG es peligrosa en un buen estado Ya me está empezando a sacar dinero chicos Vale, bueno, no nos hemos llevado nada de cuchillo Me vale Y... 192 Aquí le acabo de reventar O sea, tiene que sacar una locura para remontarme Le acabo de reventar ahí En la caja de cuchillos Tiene chicos y chicas La parte de la remontada En la caja de cuchillos Por favor, por favor, por favor, por favor 192, 196 Esta caja, cuidado Que también da bastante 4, 7, vale Aquí empieza la caja Y... Buah, encima ganamos Yo creo que ya hemos ganado Yo creo que ya es imposible que nos remonten Chicos y chicas Así que bien por nosotros Ay, mirad O sea, ya nos ha remontado 7 dólares Es que le saco muchísimo Es que me tiene que meter una hostia A niveles estratosféricos Como digo Esa es la parte, se supone La cual Eh... Toca menos cosas, vale Os he quitado La parte interesante Así Así yo soy yo de capullo Pero luego Os pondré la mejor parte, vale Así que nada Pasen, pasen, pasen Nada 302 Que creo que son Todas estas de... Son cajitas Que no vienen muy a cuento, tío Pero a lo mejor Puede dar el pelotazo en alguna, eh Estas son las típicas cajas Que abrimos nosotros En el juego Y que nunca me he fiado O sea, las páginas estas Nunca las he abierto, eh Vamos a ver 33 No es que fíjate las cosas que dan Es que Tampoco es que den gran cosa, tío 36 109 El porcentaje eso sí tiene que ser mejor Pero no sé hasta qué punto, eh Porque la morralla que está saliendo Vamos a ver 154 246 La de eSport Y la Bravo Debería dar más cosillas Vamos a quedar con la gana De que salga el cuchillo Nada 379 La Bravo bastante barata, eh En el juego vale Muy, muy cara Y ya nos acercamos Chicos y chicas A las cinco Últimas cajas Ahí las tenemos Tenemos una web con Una weapon case Perdonar al final Pero Ganamos la primera Sin lugar a dudas No sé cuánto dinero Habremos sacado Pero yo creo que Bastante Yo creo que le habré sacado Me atrevería a decir Unos 200 dólares O así Ahora solo falta Que le toque el mega cuchillo En esta de 15 Al palo Bueno Ha sido paliza Pero paliza, paliza, paliza Como veis chicos y chicas Empiezan a sumar Fijaros, eh Que hemos llegado a los 700 Bueno, 627 Y hemos ganado 1000 dólares Chicos y chicas Con esta batalla Ahora es el turno De la segunda Segundo asalto Chicos y chicas Rondas de 27 cajas Vamos al lío Son 1364 dólares Y os dejo Lo gordo Para el final Hinata Hyuga Oye Espero que te portes bien Compañera Vamos al lío Esta batalla Ya empieza a picar más La parte Bueno Positiva Es que si perdemos Nos queda la última Estábamos Y ven con la primera No sería Una derrota absoluta Recuerdo que todo Son 3800 dólares Y ya llevamos 1120 Al menos Con eso podemos trabajar Para futuros vídeos Porque el desembolso aquí Ha sido bárbaro Eh A estas no las estoy haciendo caso La verdad No sé si vamos ganando O perdiendo Que siga fluyendo la cosa Venga Va, 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 va Va Eh Ahora viene lo gordo He dejado las últimas Las de youtubers Por si hay alguna sorpresa Han retirado la mía Que no sé por qué La verdad Han retirado la mía Han dejado otras No funcionaría del todo bien No os gustó Si queréis otras skins En la caja O si queréis que cree una nueva Por favor Decídmelo en los comentarios Fijaros Ya se asoma La de los cuchillos Aquí se va a prender La hueá Ahí es donde se va Sé que me va ganando No sé de cuánto Pero sé que me va ganando Y aquí ahora Venga Que empieza el festival Chicos 99 dólares Por aquí Hemos ganado de sobra Mira Ya hemos remontado todo Como veis Lo que nos había sacado Aquí 120 141 Lo acabo de perder 270 dólares Y La misma mierda No Efectivamente 400 dólares Exactamente el mismo Venga va Dame algo bueno Tío Yo creo que nos han ganado Chicos Mucho tiene que pasar O que nos toque un cuchillo O algo así Pero esta Cree que se la va a agenciar SkinClape Joder Esta se la va a agenciar Del Tito SkinClape Chicos y chicas Mi puta santa Calavera Pero oye Hemos quedado La última Del Tito Está haciéndonos la suerte Ojo Hiperobestia No Este es la Joder Venga Venga Carreline 22 22 De 70 Pavos Ojo Ojo No sé Si estamos Muy atrás Yo creo Que me gana Yo creo Que me gana Vamos a ver Como veis al principio Me gana Luego gano yo Me gana Me gana Por 8 dólares Por 8 dólares En fin chicos y chicas Turno De la gorda De verdad Se vino Lo de verdad 1800 dólares Como veis Teníamos 1900 y algo Aquí se va a decidir Lo gordo Sobre todo Con esta De 777 Así que chicos y chicas Rezo Contra John China Este es el que hemos ganado antes Por favor John China Dar una alegría Te lo pido Te lo suplico Venga va Son 30 cajitas Esto se nos va a hacer Más liviano Al menos Venga por favor Vale De momento aquí Claro Voy ganando yo Por nada Por céntimos Cositas de agentes Nos dan el mismo Va a ir increciendo El valor de las cajas Cuidado con esto Ya nos va adelantando Por un dólar Ya es que Antes decía Bueno Las primeras no son importantes Me ha ganado Por 8 puñeteros dólares O sea Ha sido horrible Eso Vale 769 Vale Ya decía Yo te digo La Blaze vale dinero Ok Vamos ganando Perfecto En el 348 Empezamos bien Me gusta Y aquí Ya va a empezar La subidita De dinero Como veis 7 Ay 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 Ahí me ha remontado Bastante De la Blaze Vale Esa debería Bueno La suya mejor Por favor Las de los cuchillos Yo creo que también Van a ser decisivas En plan las ultravioletas Y todo eso Joder Me está remontando Cabrona Si me gusta Me hago bueno Por favor Vale La suya Me está ganando Poquita poco terreno Front side misty Ahí remontamos Algo Aquí cuchillo O estampada Ah no Esta no es la de cuchillo Estampada Es la siguiente Vale Es la moralita Después 16 No me jodas Tío Me está reventando Cabrón Me está reventando Tío Unas tagas Y me das la vida Que él no se lleve nada Lo mismo Aquí ya empezamos Guay Vale mucho esto 27 18 Hemos remontado Algo Pero creo que hace falta más No Colorín colorado Nada Nada Me está pegando Una paliza En esta Cabrón Dios Es que no quiero Seguir viéndolo Se va a forrar Oh Oh Vale Acabo de perder La puta Batalla De cajas más caras Que he hecho Nunca Tío Se ha llevado 2700 Lo he intentado Chicos y chicas Lo he intentado A Que se ahorraré Esto para un futuro Vídeo Chicos Y intentaré Remontar Hasta aquí La apertura De todas las cajas De la página Espero de corazón Que os haya gustado Que hayáis disfrutado Si queréis la venganza Y si veis muchos likes Volveréis a traerla Así que depende De vosotros Os recuerdo Que tenéis el enlace En la descripción Y dicho esto Muchos de gracias Por el apoyo Y nos vemos Luego Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao